Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. Como verán, estamos en la segunda parte de estas cartas de Pokémon Evoluciones, las Trining Card Game oficiales, las posta a posta, las que ustedes tantos piden. Y estamos en la segunda parte, así que vamos con los seis sobres que restan de esta segunda parte. Tres, cuatro, cinco, seis. Nos quedan seis más por abrir. A ver, ¿qué vendrá en estos paquetes y qué vendrá en los próximos? Bueno, ahora tenemos dos Mega Benazor, dos Mega Blastoise, un Raichu y un Mega Charizard. Vamos a empezar con el Raichu como antes, a ver si seguimos de suerte. A ver si se puede abrir bien. Oh, tenemos que usar la tijera. Ahí está, perfecto. Vamos con el primer sobre de esta segunda parte. Esperemos tener la misma suerte que en la primera. Tenemos una cura total, Machok, Poción, Caterpie, Drowsy, Diglett, Charmander, Seal, como Reverse, Machop y un Arcanine. Vamos con el segundo paquete de esta apertura. Con el sobre de Mega Charizard. Vamos a verlo. Tenemos otra cura total, un Porygon, genial. Un Pokedex, Poliwag, Sandryu, Voltor, Magnemite, Caterpie, como Reverse, Metabot y un D1. Bueno, por ahora no estamos teniendo la suerte que teníamos en la primera apertura. En teoría, lo que yo tengo entendido es que son, creo que una carta X cada seis sobres. Así que en total, o una carta así como las Turbo, tendríamos que tener tres. Vamos dos. Así que habría que ver cuál sería la próxima. Si es un Mega Charizard, ya está. La mejor apertura de todo el canal, por el momento. Vamos a ver qué tenemos. A ver si enfoca bien la cámara. Recuperación de energía. Un Kakuna. Vínculo espiritual de Pichot. Tangela. Voltor. Una energía Hada. Un Onyx, Staryu, Reverse, Magikarp y un Raticai. La verdad que me parece que no vamos a tener la misma suerte que en los otros paquetes. Vamos con el cuarto sobre. Doble energía incolora. Genial. Vínculo espiritual de Charizard. Un Kakuna. Un Onyx. Groblit. Macho. Pikachu. Doduo. Como Reverse. Vínculo espiritual de Blastoise. Y un... ¡No! Genial. Un entrenador full art. La de Brook. No. A ver si enfoca bien la cámara justo que sale esta pedazo de carta. No le enfoca la cámara bien. A ver. Una valentía de Brook. La verdad. Genial carta. Descarto lo de Charizard. La verdad que sí. Es la mejor apertura de... Del canal hasta ahora. ¿No? La verdad que muy buena carta esta. Por favor. Es increíble el entrenador full art. Bajo llave se guarda esta carta. Acá. Así que en teoría nos tendríamos que ir despidiendo de las cartas... Así... Bien zarpadas. Porque creo que ya son las tres. Cada... Cada seis sobres hay una. Así que... Por ahora... Creo que ya... El resto de la... De la apertura no... Será cuestión de suerte, ¿no? Vamos con el anteúltimo. Sobre. La verdad que es muy buena. La carta valentía de Brook. Y por los bordes creo que es una de las... Raras secretas o algo de eso. A ver. ¿Cuál es la numeración? Si enfoca bien la... Bueno. No, no. No es una de las secretas. Es la 107 de 108. Kakuna. Poción. Vínculo espiritual de Benazor. Ratata. Charmander. Gastly. Growlithe. Energía cero. Un Magnima River Hollow. Y no... Acá acá vamos. Vamos bien con la suerte. Un Pitchot X. Genial, genial. Hermosa apertura. La verdad que... Ya está definitivamente. Perdón que lo repita muchas veces, pero en sí es la mejor apertura, la mejor colección que hice en el canal. No hice muchas de cartas originales, pero en ningún otro momento me han salido tantas cartas como en esta ocasión tan buenas. Tengo dos... Tengo dos... Una Mega X, una X, una Turbo y una Entrenador Full Art. Que la verdad que... Por Dios. No sé dónde dejarla. Así que bueno, vamos a tapar a Mega Benazor. Para el recuerdo. Espero que les esté gustando esta apertura. A mí me está encantando. Vamos con el último sobre de esta gran segunda parte. Creo que la segunda parte es mejor que la primera. O está empatado por ahí. Vamos con el último sobre. Super Poción tenemos. Doble Energía Incolora. Profesor Oak. Una Energía Hada. Onyx. Staryu. Doduo. Weedle. Tangela. Y un Rattikite nuevamente. Bueno amigos, la verdad que... Qué decir de esta segunda parte. No sé si superó a la primera. Ustedes déjenmelo en los comentarios a ver qué les pareció. Si la primera parte le gana a la segunda parte. O si la segunda parte le gana a la primera. Así que lo dejo en decisión suya. Pero para mí, por ahora, va empatado. A salvo de que contemos las cartas de Nidoking y Cliffhagan a la primera para mí. Pero es que está muy difícil. Ya que salió el Brookie Pichot. Y salió el Starmiturgo. Y el Mega Venosoro. Así que bueno amigos, lo dejo en sus manos. Déjenme en la caja de comentarios. A ver qué les pareció. Si gana a la primera parte o segunda. Y nos vemos en la tercera parte. Hasta luego.